Capítulo 11. Una espada, una palma, una técnica de escape. Esta espada se llama Kunlin. A la mañana siguiente, en la cima del pico negro junto al pico de las siete estrellas, Bai Kiuran entregó a regañadientes una espada voladora a Tan Ruohei. Cuídalo como tu marido, no, como tus hijos. Como mis hijos, está bien. Tan Ruohei sostuvo la empuñadura de la espada y tiró con fuerza dos veces, pero no pudo moverla. Déjalo ir. Maestro. Déjalo ir. Siempre he tenido un sueño. Bai Kiuran apretó con fuerza la empuñadura de la espada de Kunlin en su mano y le susurró a su aprendiz. Sueño que un día, después de atravesar la etapa de establecimiento de la fundación, usaré el verdadero ki en mi cuerpo para firmar un pacto de sangre con numerosas espadas voladoras de cada atributo. Controlaré el colorido conjunto de espadas voladoras y volaré sobre las tumbas de aquellos que se han burlado de mí. ¿A quién le importa? ¿No perdiste esta espada? Tan Ruohei hizo todo lo posible, pero aún no pudo tomar la espada voladora en la mano de Bai Kiuran. Finalmente, después de que se estaba preparando para abrir la boca para morder la palma de Bai Kiuran, Bai Kiuran miró a Kunlin con una mirada renuente y luego la soltó. Después de agarrar la espada, Tan Ruohei se apresuró a firmar el pacto de sangre con esta espada Kunlin con el método que ya había aprendido, y luego puso la espada voladora en su propio palacio púrpura. ¿Por qué estás tan nerviosa? Bai Kiuran retractó su mirada y dijo de repente, como si fuera a arrebatártelo de verdad. Tú eres el que habla. Tan Ruohei le dio una mirada furiosa. Bai Kiuran se tocó la nariz y no habló. Oh, claro, maestro. Mirando la espada voladora brillante dentro de su palacio púrpura con la vista interior, Tan Ruohei pareció recordar algo y preguntó. Ahora que puedo controlar una espada voladora, deberías enseñarme algunos movimientos, ¿verdad? En los últimos 6 años, además de la técnica de forja del cuerpo del creador y la gravedad primordial del gran suceso, Bai Kiuran no le enseñó a Tan Ruohei ninguna otra técnica. Como resultado, aunque el cultivo de Tan Ruohei ha seguido mejorando, sus habilidades de lucha, experiencia y movimientos no han mejorado en absoluto. Los habitantes del pico de las 7 estrellas no solo eran ella y Bai Kiuran, sino también muchas bestias espirituales. Quizás estaba la insinuación o la aquiescencia de Bai Kiuran detrás de ellos, cada vez que Tan Ruohei cultivaba, se bañaba o bajaba de la montaña ocasionalmente, acudían a ella en busca de problemas entre ellos, la mona que una vez mostró las tezas a Tan Ruohei en las aguas termales fue la más provocativa. La fuerza de las otras bestias espirituales estaba en la etapa de Ki Refinning, por lo que Tan Ruohei podía usar los movimientos que solía practicar en la técnica Shuanlong, combinados con la fuerza física aportada por la técnica de forja corporal del creador para alejarlos. Sin embargo, la mona no solo tenía un nivel de cultivo en la cima de la etapa de Ki Refinning, sino que también aprendió el manejo completo de la espada de la secta de la espada Kingming. Una tarde, la niña que fue provocada y enojada por la mona dos veces trató de atacarla, pero el mono solo arrancó una rama del suelo y le dio una paliza sin piedad, hizo que el trasero de la niña se llenara de marcas rojas. Aunque la técnica Shuanlong era la técnica secreta de la familia real Shangxuan, es solo un arte marcial mortal, obviamente no es capaz de derrotar a la habilidad con la espada Kingming creada por el fundador de la secta de la espada Kingming, el taoísta Kingming. Como resultado, Tan Ruei regresó con los ojos rojos lleno de lágrimas, y un desalmado Bai Kyuran se rió de ella durante toda la tarde. ¿Quieres aprender algunos movimientos? Bai Kyuran puso los ojos en blanco y pensó. De hecho, ahora que ha construido las bases, es hora de enseñarle cómo protegerse y vencer a los demás, y hay algunos nuevos métodos de cultivo que también tendré que enseñarle. Está bien golpear a alguien. Tan Ruei hizo un puchero con pesar. No quiero golpear a otros, solo quiero protegerme de esa mona en la montaña. Está bien, eres optimista. Bai Kyuran obviamente estaba bien preparado. Sacó una espada de hierro ordinaria de su bolsa de almacenamiento y luego le dijo a Tan Ruei. Originalmente, de acuerdo con los hábitos generales, dado que ya ingresaste a la secta Kingming, entonces debería enseñarte la habilidad con la espada Kingming creada por mi maestro, pero en los últimos años de sus esfuerzos para construir los cimientos, creo que durante mucho tiempo, siento que la habilidad con la espada Kingming no es adecuada para ustedes que dominan el poder de la gravedad, así que simplemente desmantelé la habilidad con la espada Kingming y creé un conjunto de técnicas de espada específicamente para ti. Ahora puedes aprender el primer movimiento. Mira cuidadosamente. Bai Kyuran levantó la espada de hierro, Tan Ruei sintió con agudeza que una gran cantidad de fuerza gravitacional irradiaba de él, y luego controló la espada de hierro en su mano con el poder de la gravedad más su propio poder e hizo una puñalada. La adición del poder de la gravedad y su ki trajo un gran poder, un rayo de espada negro brilló y una enorme roca negra en el pico de la montaña negra fue rota por él partiéndose por la mitad. Tan Ruei miró a Bai Kyuran, luego miró la espada en su mano y preguntó. Maestro, ¿eso es todo? Así es. Bai Kyuran asintió y dijo. ¿Qué más quieres? Pensar que te jactaste tanto frente de mí antes, me hiciste practicar mucho y sentar las bases. Tan Ruei abrió los ojos y dijo. ¿Todo por esta simple puñalada? ¿Entonces ves claramente esta puñalada? ¿Se puede bloquear? Preguntó Bai Kyuran. Tan Ruei lo pensó y pareció pensar en la clave y permaneció en silencio. No veas este movimiento como una puñalada trivial el flujo de tu verdadero ki y el poder de la gravedad, cómo coordinarlos para maximizar el poder de la espada voladora es la esencia de este truco para realizar este movimiento, el requisito más bajo es la etapa de establecimiento de la fundación. Bai Kyuran hizo una pausa, miró su palma y agregó. Por supuesto que estoy hablando de una situación normal si puedes dominar este movimiento, nadie del mismo nivel puede tomar la espada a menos que tenga alguna técnica o ejercicio especial. ¿Pero voy a luchar solo con este movimiento? Tan Ruei dijo con la boca abierta. ¿Por qué necesitas tantos trucos elegantes cuando puedes matar a todos los enemigos con un solo golpe? Bai Kyuran educo. Ruei, te han enseñado a pensar en la verdad detrás de la apariencia, y también lo es la batalla en la batalla de los cultivadores, no hay nada que sea más importante que es tener un alto nivel de cultivo, aunque no uses ningún movimiento, un simple puñetazo o patada es suficiente para nivelar las montañas y romper los cielos. Pero el movimiento sutil también puede compensar la falta de nivel de cultivo. Los hechizos milagrosos, trucos extraños y matrices misteriosas, estas cosas pueden compensar las deficiencias del nivel y las técnicas de cultivo. ¿Cómo aprender en estas áreas y encontrar el mejor método de lucha para ti es la mejor manera de mejorar tu efectividad en el combate? ¿Es esta espada el mejor método de lucha para mí? Preguntó Tan Ruei. Además de este movimiento de espada, te voy a enseñar un movimiento de palma y una técnica de escape. Una espada, una palma, una técnica de escape es todo lo que necesitas para correr desenfrenado entre los cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación. Bai Kyuran asintió y dijo, Esto es lo que actualmente estoy pensando que es lo mejor para ti en el futuro, debes pensar y crear tu propio método de lucha. Capítulo 12. Espíritu de Tao y sello de espada. A continuación, Bai Kyuran le pasó a Tan Ruei una técnica de palma y una técnica de escape de la tierra. No es solo una técnica de escape normal, sino la que Bai Kyuran ha mejorado en numerosas ocasiones la técnica normal de escape de la tierra, como su nombre lo indica, solo puede operar en los suelos blandos, pero la técnica de escape de la tierra de Bai Kyuran podría usarse en cualquier lugar siempre que esté bajo tierra. Ya sea roca y arena, minerales, oro y hierro, o incluso en las venas de lava de la tierra, siempre que Tan Ruei no llegara al núcleo, teóricamente podría atravesarlo. Se podría decir que el usuario podría moverse libremente en la madre tierra. Y al igual que el movimiento de la espada, esta técnica de la palma también era directa y simple. Simplemente disparaba al pecho del enemigo a toda velocidad. En cuanto a su poder, en manos de Bai Kyuran, usó tanta fuerza como un cultivador normal de la etapa del establecimiento de la fundación, sin embargo, la palma aplastó un trozo de obsidiana occidental dura de tamaño humano en polvo. Y por alguna razón, los logros de Tan Ruei en la técnica de forja corporal del creador fueron bastante altos con sus mejoras, el poder de su palma era incluso más poderoso que ese movimiento de espada. Tan Ruei ahora ha entrado en la etapa de establecimiento de la fundación, no solo obtuvo el verdadero ki, sino que su conciencia del alma también se ha mejorado. Eso le permitió a Bai Kyuran imprimir directamente una pequeña capacidad de conocimiento en su mente, lo que era más conveniente para él enseñar después de demostrar estos dos movimientos, transfirió directamente el método de práctica a la mente de Tan Ruei y luego comenzó a explicar el siguiente paso. Lo siguiente que debo enseñarte es el método de cultivo del espíritu Dao y el sello de la espada. ¿Qué es este espíritu de Dao y sello de espada? Tan Ruei tenía curiosidad. El llamado Dao es el camino que los cultivadores eligen estudiar. Hay 3000 Daos en el mundo. Cada cultivador debe elegir uno o más de ellos para estudiar, y cuando estudian un cierto Dao hasta cierto punto, aparecerá un espíritu de Dao en el espacio interior del cultivador, representando su estado y grado en esta avenida. Por ejemplo, la gente de la secta King Ming básicamente condensó su Word Dao Spirit, que tiene la misma imagen que ellos y sostiene una espada larga. En este momento en que se forma, el cultivador también se inspirará en la voluntad del cielo, comprenderá un movimiento de espada exquisito o el método de forjar una magnífica espada voladora. Por supuesto, otros Dao pueden tener diferentes detalles, pero son básicamente los mismos. Bai Kiuran sacudió su dedo y explicó. El Sword Seal es una especie de Han Seal hablando en serio, esta es la habilidad de la que tu maestro está más orgulloso. Por supuesto, puedo decir con confianza que en las nueve provincias actuales, nadie es mejor que yo en este aspecto. Habiendo dicho eso, Bai Kiuran levantó la cabeza con mucho orgullo. Tan ruo y parpadeó y preguntó. Entonces, ¿por qué no me enteré antes? Porque los jóvenes de hoy son tan impetuosos que cuando es difícil practicar el sello de la mano, optan por practicar los hechizos que pueden lanzar siempre que hayan alcanzado la etapa correspondiente. Bai Kiuran dijo con tristeza. No saben que Han Seal desarrollado por nuestros antepasados es lo que mejor se adapta al Dao que triste. Oh. Después de varios años de llevarse bien, Tan ruo y pudo extraer fácilmente la verdad de las palabras de Bai Kiuran. Para decirlo sin rodeos, este tipo de cosas es difícil de practicar, aunque no está restringido por el nivel de cultivo, su poder es similar al de los hechizos. Todos los demás van a practicar hechizos, solo tú practicas Han Seal, así que, naturalmente, te convertiste en el mejor estoy en lo correcto. Para para. Estudiante rebelde de pecho plano. Bai Kiuran replicó. ¿Cómo dices eso? Tan ruo y le devolvió la mirada sin miedo. Después de hacerse daño, Bai Kiuran finalmente cambió de tema. En resumen, aunque Han Seal es difícil de practicar, como profesor, todavía espero que puedas seguir practicando. La práctica difícil significa que tiene características únicas. Bai Kiuran dijo. Ruo Wei, tienes que entender la buena intención de este maestro aunque tienes un pecho plano y una lengua venenosa, a menudo no me escuchas, pero sigues siendo mi alumno más antiguo. ¿Por qué te haría daño? Tararear. Tan ruo Wei se burló y no respondió. Entiendo tu silencio como aceptación. Bai Kiuran se dio unas palmaditas en las piernas. Entonces, te enseñaré el método de practicar Dao Spirit, y luego te daré la semilla para cultivar Han Seal. ¿Qué es la semilla? Preguntó Tan ruo Wei. El cultivo de cada sello requiere la energía de un atributo para servir como semilla. El nivel de energía que usas como semilla determina la altura del sello que puedes cultivar en el futuro. Bai Kiuran explicó. Esta es otra razón por la que el mundo cree que Han Seal es difícil de cultivar debido a que no hay fuerza, generalmente es imposible encontrar energía de alto nivel como semilla para cultivar Han Seal. Pero cuando tienes fuerza, cultivar Han Seal no es tan rápido como practicar hechizos del mismo atributo. Entonces Han Seal parece ser inferior a los ojos de la gente común. Pero no tenemos ese problema. Tu nivel es bajo y yo tengo mucha energía. Estiró el dedo y el rayo de una espada salió de sus dedos. Cuando practiqué por primera vez el sello de la espada, usé un rayo de espada que tomé del cadáver de un espadachín inmortal en la última era, pero ya lo usé yo y te voy a dar mi propia semilla. Al escuchar lo que dijo, Tan Ruo Wei entendió y extendió la palma de su mano. Bai Kiuran puso sus dos dedos en la palma de Tan Ruo Wei, el rayo de la espada brilló intensamente y luego se quedó en la palma de Tan Ruo Wei. Esta es la semilla de la segunda generación del discípulo autodisciplinado Bai Kiuran, que ha pasado tres mil años condensándose desde el establecimiento de la secta de la espada King Ming. Él sonrió levemente. La calidad es absolutamente suficiente. De esta manera, Tan Ruo Wei, que acababa de tener éxito en la construcción de los cimientos, acababa de comenzar el arduo entrenamiento bajo los arreglos de Bai Kiuran. Sin embargo, en comparación con el ejercicio básico, la práctica de los movimientos fue mucho más rápida, mientras que el cultivo del espíritu Dao y el sello de la espada requirió mucho tiempo, por lo que Bai Kiuran no tenía prisa. El tiempo pasó en un instante, y finalmente, seis meses después, en la carretera de la montaña, Tan Ruo Wei fue detenido por la mona centésima trigésima octava vez. Chillido, chillido. La hembra mono sabía muy bien cómo provocar a Tan Ruo Wei. Sacó dos cáscaras de nueces, y luego señaló el pecho de Tan Ruo Wei, y puso las dos cáscaras de nueces en su pecho mientras se reía salvajemente. Pero no esperaba que esta vez Tan Ruo Wei no le gritara, como de costumbre, mientras sacaba una espada larga y la perseguía. La niña dejó suavemente el material de hierbas que tenía en la mano, luego lo miró y sonrió. En ese momento, antes de que la hembra del mono pudiera responder, un rayo de espada negro pasó, frotando su cabello y golpeando un pequeño árbol en el camino de la montaña. El pequeño árbol se partió en dos mitades al mismo tiempo, y las cáscaras de nuez que la mona sostenía en su pecho se dividieron en dos y se deslizaron hacia abajo. Los instintos salvajes de la mona le decía que la persona que tenía delante ya no era tan débil como solía ser, gritó y se escapó al bosque con todas sus extremidades. Pero eso fue inútil Tan Ruo Wei corrió hacia la montaña y la siguió hasta el final, acercándola a una cueva debajo de la montaña. Angustia. Una tierna palma blanca cruzó los hombros de la hembra del mono y pellizcó la pared de roca cerca de su cabeza, dejando una enorme marca de destrucción similar a una telaraña. ¡Maldito mono! La niña se acercó a la mona con una sonrisa maliciosa. La rueda de la fortuna siempre gira, y hoy finalmente te atrapé. Capítulo 13. Reino Dim de la provincia de Kang. La lala, la lala. Tan Ruo Wei tarareó la canción todo el camino, sosteniendo los materiales de hierbas, entró al patio con una sonrisa y colocó los materiales en la habitación de Bai Kiulan. ¿Qué sucede contigo? Mirando a su aprendiz sonriente, Bai Kiulan, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la habitación, preguntó tranquilamente. Eres como una mona que se ha ganado el derecho a aparearse. ¿Estás en celo? Oye. El buen humor de Tan Ruo Wei se destruyó de inmediato, enojado. ¿Quién diría una cosa tan vulgar sobre su adorable aprendiz? Oh, lo entiendo. Bai Kiulan miró la palma de Tan Ruo Wei y Zifu. Desde el flujo de verdadero ki en tu cuerpo, también el polvo de piedra en tu palma, acabas de tener una pelea, piénsalo, el único al que odias en esta montaña es esa mona. Estoy incrédulo, Ruo Wei no puedo creer que haya un humano en este mundo que estaría extasiado por haber derrotado a un mono. ¿Realmente has ampliado mis conocimientos? Ya no te hablo. Tan Ruo Wei se estaba preparando enojado para salir de la habitación. Oye, espera, no te vayas. Bai Kiulan la detuvo. Tengo algo que decirte este es un asunto serio. Entonces la niña pateó el umbral y regresó nuevamente, sentándose enojada frente a Bai Kiulan. Bai Kiulan ya no se burló de ella, dijo directamente. Has construido los cimientos, es casi la hora de bajar de la montaña. ¿Qué? Por un tiempo, Tan Ruo Wei no estaba preparado y parecía un poco avergonzado. ¿Por qué debería bajar de la montaña de repente? Viajar por el mundo es algo que todo discípulo debe experimentar. Has estado en la montaña durante casi seis años, y también es hora de bajar de la montaña para aumentar tus conocimientos. Bai Kiulan explicó. ¿No sabes que tu hermano, el príncipe coronado del reino de Shang Tsuan, se casó el año pasado? ¿Casado? Tan Ruo Wei dijo nerviosamente. ¿Con qué clase de chica se casó mi hermano? A pesar de que Bai Kiulan enfatizó repetidamente que los cultivadores deben romper la relación con el mundo mortal, pero cuando escuchó la noticia de su pariente de sangre, Tan Ruo Wei no pudo evitar preocuparse. Se casó con una tetona. Sin embargo, Bai Kiulan respondió muy descaradamente. Como siempre, luchando en vano he visto el futuro de la próxima princesa del reino de Shang Tsuan. El destino puede cambiar. Tan Ruo Wei acechaba su cuello. Dígalo cuando alcance las 50 capas de la técnica de forja corporal del creador soy optimista acerca de ti. Bai Kiulan perseveró y continuó. En resumen, esta es su primera experiencia de viaje también tengo que bajar la montaña para encontrar una oportunidad de atravesar la etapa de establecimiento de la fundación, así que iré contigo. Al escuchar esta oración, Tan Ruo Wei se relajó un poco. Pero no seas demasiado feliz. Bai Kiulan continuó. Aunque los dos viajamos juntos, sigue siendo principalmente tu experiencia por eso, pase lo que pase en el camino, a menos que te enfrentes a un oponente imbatible, no te ayudaré tienes que resolver el problema tú mismo. Tres días después, Bai Kiulan, que estaba completamente preparado, tomó a Tan Ruo Wei y abandonó la secta King Ming. Como quería viajar, Bai Kiulan refinó una bolsa de almacenamiento para que su aprendiz almacenara sus cosas, la pila de esteras que usaba para mantener su apariencia externa realmente ocupaba mucho espacio. Con la bolsa de almacenamiento, Bai Kiulan y Tan Ruo Wei pudieron empacar ligero y viajaron con ambas manos libres, sin tener que sufrir el dolor de llevar las bolsas grandes mientras viaja. Los dos no querían perturbar la puerta de la secta King Ming, por lo que abandonaron silenciosamente el límite de las montañas de la secta de la espada King Ming desde el pico siete estrellas. Después de dejar la secta de la espada King Ming respirando profundamente, Tan Ruo Wei miró a Bai Kiulan y preguntó, Maestro, ¿a dónde vamos ahora? ¿Te regreso a Shang Suan? No, no nos quedaremos en la provincia de Gu. Bai Kiulan respondió, ¿Por qué? ¿Eres estúpido? Bai Kiulan volvió la cabeza hacia Tan Ruo Wei y movió su frente. Nuestra secta King Ming, aunque no interfiere con el mundo mortal, es una secta bien conocida en las nueve provincias, especialmente en la provincia de Gu, que es básicamente el jardín trasero de nuestra secta cuando sales, tu identidad como discípulo de King Ming será brillante a excepción de algunos cultivadores solitarios que recogieron un trozo de papel del costado del camino para practicar como su antepasado, quien está tan lleno de agallas para venir a molestarlo. Maestro, lo que dijo es como si estuviéramos buscando problemas cuando bajemos de la montaña. Tan Ruo Wei susurró. Si, tiene usted razón. Bai Kiulan le dio unas palmaditas en el hombro. El llamado bajar de la montaña es bajar para encontrar problemas. Entonces, si la provincia de Gu no funciona, ¿a dónde vamos? Ven, agárrate de mí. Bai Kiulan agarró el brazo de Tan Ruo Wei y dijo. Todo el camino como un relámpago, Tan Ruo Wei ya no sabía cuántas millas pasaban mientras Bai Kiulan la había llevado, y cuando las escenas circundantes volvieron a la normalidad después de la distorsión, la niña ya había llegado a una tierra completamente extraña. Maestro. Mirando los disfraces ligeramente diferentes que usan las personas que caminan por la calle, Tan Ruo Wei susurró. ¿Dónde estamos ahora? Déjame pensar, este lugar es. Bai Kiulan volvió a los ojos y pensó, y respondió. Provincia de Kan, reino de Din. Provincia de Kan. Tan Ruo Wei estaba secretamente sorprendido. ¿Ha pasado media hora desde que nos fuimos qué tan rápido es el maestro? Cada provincia era extremadamente vasta, casi equivalente a un continente, y gracias a la inmensidad de este mundo, podía permitirse vivir en un grupo de dioses y demonios. La posición geográfica de la provincia de Kan estaba en el noroeste de la provincia de Gu, y había una provincia de Yun entre ellas es decir, Bai Kiulan ha llegado al menos a cientos de miles de millas de distancia y ha cruzado varios países. Para los mortales ordinarios, la distancia entre las dos provincias era incluso igual a la distancia entre los dos mundos, pero Bai Kiulan ahora cruzaba fácilmente esta distancia. Y solo pasó menos de una hora. Soy mucho peor que el maestro. Tan Ruo Wei sintió admiración al mismo tiempo, no pudo evitar recordarse a sí misma. No hay necesidad de sorprenderse he vivido 3000 años. Quizás notó la mirada de Tan Ruo Wei, Bai Kiulan le dijo. Cultivate duro, cuando asciendes a inmortal, tu velocidad debería estar cerca de mí, después de todo, puedes controlar la espada voladora. Ok. Tan Ruo Wei se animó y preguntó. Entonces maestro, ¿a dónde vamos ahora? Para encontrar algo que podamos hacer, por supuesto, primero debemos recopilar información. Bai Kiulan miró a su alrededor y luego respondió. Ven conmigo hoy, este viejo conductor te llevará por ahí. Capítulo 14. Secta Kamasutra. Bai Kiulan tomó a Tan Ruo Wei y recorrió todo el camino hasta una gran ciudad del país. Parecía conocer ya la geografía de esta gran ciudad, mientras conducía a la chica a la izquierda y a la derecha, y luego entraron en un barrio rojo. Mirando a ambos lados de la carretera, muchas mujeres con vestidos expuestos estaban bailando, la cara de Tan Ruo Wei estaba un poco caliente, pero Bai Kiulan todavía tiró de ella hasta el final y llegó a un restaurante llamado Pleasure Realm. Al ver que Bai Kiulan quería entrar, Tan Ruo Wei lo atrapó apresuradamente. Maestro, ¿qué vas a hacer? Encontrar a unos conocidos para obtener información. Bai Kiulan respondió. Oye, ¿sabes dónde es esto? Tan Ruo Wei susurró sonrojándose. ¿No te da vergüenza? ¿No tengo malas intenciones de que puedo avergonzarme? Se preguntó Bai Kiulan. Tan Ruo Wei no pudo evitar susurrar. Por favor, esto es un burdel de verdad. Un virgen de tres mil años como tú, que se sonrojó cuando el líder de la secta te pilló leyendo pornografía en privado. ¿Por qué viniste a un lugar así, pero aún así estás tan tranquilo? Además, soy una chica. ¿Es realmente bueno traerme a este lugar? Tan Ruo Wei estaba emocionada, pero Bai Kiulan solo dijo una palabra y la calmó. Este es el territorio de la secta Kamasutra. Tan Ruo Wei de repente sintió frío. Ella ya ha oído hablar de esta secta en la clase de cultura de la secta de la espada Kim Min durante mucho tiempo similar a la alianza justa formada por las cinco sectas rectas principales. También había una alianza malvada establecida por cuatro sectas malvadas principales de las nueve provincias. Entre estos cuatro, debido a que la secta Dios de la Sangre era demasiado dañina, incluso otros cultivadores demoníacos dentro de la alianza del mal no pudieron tolerarlo hace más de mil años, la secta Dios de la Sangre fueron traicionados por los otros tres y fue destruida por la alianza justa. Los tres restantes aprovecharon la oportunidad para anexar la herencia de la secta Dios de la Sangre y se volvieron más poderosos. Esta secta Kamasutra fue una de las tres sectas que permanecieron hasta hoy solo aceptaban mujeres como discípulas. Se rumorea que las mujeres que han practicado el ejercicio Kamasutra se volverían cada vez más atractivas una vez practicado al más alto nivel, su encanto podría hacer que los cultivadores masculinos del mismo nivel se convirtieran en sus esclavos junto con la danza especial de Kamasutra secta, incluso podría afectar a los inmortales. El carisma era algo bueno después de todo, la búsqueda de la belleza por parte de las mujeres no era poca cosa. La clave era que el método de cultivo de la secta Kamasutra requería la esencia del semen masculino. Había un viejo refrán que decía que no hay campo que se rompa por arar, solo los toros pueden morir por agotamiento. Todas las cultivadoras de la secta Kamasutra eran campos en terrazas y fértiles que podían hacer que el toro más fuerte se cansara hasta la muerte. El lema de Evil Sect era libre para hacer lo que quieras, y la capacidad de lucha de la secta Kamasutra no era débil, por lo que en los primeros años, las chicas demonio de la secta Kamasutra hicieron olas en todos los lugares a los que iban, básicamente, todos los hombres morían y se convertían en cadáveres secos uno tras otro en la calle. La secta Ewan también era la secta menos buscada entre las tres sectas del mal. Las otras dos sectas eran fuertes, pero solo podían matarte como máximo. Pero si caes en manos de la secta Kamasutra, tal vez el cultivador masculino podría morir de placer, pero la cultivadora sufriría un destino peor que la muerte. Los rumores decían que si un cultivador recto se encontraba con la secta Kamasutra, los hombres serían absorbidos y quedarían como cadáveres secos, mientras que las mujeres serían detenidas en la mazmorra de la secta, recibirían un misterioso lavado de cerebro y finalmente se convertirían en putas cuando la liberaran. De todos modos, King Yun Yuan Hun, el maestro que impartió su clase de cultura, lo dijo. Entonces, después de escuchar que este era el territorio de la secta Kamasutra, Tan Ruo Wei quería correr un poco, pero Bai Kyuran la agarró con un revés. ¿De qué estás asustada? Tan Ruo Wei le contó lo que había aprendido en la clase de cultura, y luego Bai Kyuran dijo. No hay nada que temer, esto es cosa de la generación anterior. Tal vez todavía haya personas en la secta Kamasutra que hacen esto, pero nunca se atreverán a atacarte. ¿Por qué? Preguntó Tan Ruo Wei. Porque no solo eres un discípulo de la secta de la espada King Ming, sino también el aprendiz de Bai Kyuran escucha, como una de las cinco sectas de la Alianza de la Justicia, deberían temernos. Bai Kyuran dijo. Te mostraré. Puso sus manos detrás de su espalda y caminó hacia el reino del placer. Los dos porteros bien vestidos que estaban en la puerta, después de darse cuenta del aliento deliberadamente liberado de Bai Kyuran, se pusieron alerta y lo detuvieron. Compañero daoísta. Una de las mujeres dijo diligentemente. Este es el sitio de la secta Kamasutra por favor, enséñame la ficha. La ficha está aquí. Bai Kyuran sacó una ficha roja que exuda energía maligna. Las dos cultivadoras miraron y se sorprendieron inmediatamente, convergieron sus encantos e inclinaron la cabeza ante Bai Kyuran, uno de ellos dijo respetuosamente. Resultó ser el mayor de la secta del mal porque viniste aquí. ¿Quiere deshacerse del cansancio o divertirse? Si no vienes aquí a menudo, puedes probar primero con discípulos de bajo nivel. Después de cientos de batallas en la cama, las dos discípulas vieron de un vistazo que Bai Kyuran todavía era virgen, pero se les recordó muy eufemísticamente porque tenían miedo de enojarlo y morir. ¿Eh, me estás menospreciando? Después de escuchar su voz afuera, Bai Kyuran sonrió con orgullo y dijo. No, llamen al más fuerte de ustedes. Está bien. Los dos se miraron, luego uno de ellos entró por un momento, luego salió de nuevo y le dio la bienvenida a Bai Kyuran. Espérame aquí. Bai Kyuran le dejó una oración a Tan Ruowei y luego entró con una discípula. El otro discípulo que se quedó afuera la saludó. Hermana menor, mira tu apariencia, deberías ser una cultivadora recta. Has sido atrapado como esclavo por ese mayor. Oh, Tan Ruowei se congeló, luego asintió. Sí, sí, viajé en el momento equivocado mi suerte es mala. Bueno, tú eres el mismo. La mujer Shiu se secó las lágrimas. Yo también solía ser un cultivador recto luego conocí a un cultivador demoníaco, así es como terminé aquí. Siguiendo a la discípula hasta el final, Bai Kyuran pasó por el pasillo lleno de olores femeninos y cruzó el área del compartimiento llena de voces quejumbrosas, luego llegó al otro patio interior. Líder de la secta, él está aquí. La discípula se detuvo en la puerta del patio y dijo en voz baja. Adelante. Una voz femenina suave y eufemística salió del patio, y esta frase por sí sola provocó una fantasía ilimitada. Es solo que Bai Kyuran, un hombre de acero recto durante más de 3.000 años, seguía indiferente e impasible. La discípula abrió la puerta y respetuosamente le dio el paso a Bai Kyuran. Bai Kyuran llegó a la puerta y vio a una mujer sentada en el patio. Era tan hermosa como una diosa en el cielo, su ropa era de un blanco puro e impecable. Su vestido no era revelador como los discípulos de la secta Kamasutra afuera, en cambio, es muy formal sin embargo, soltó un encanto natural, a pesar de que esta mujer estaba preparándote de una manera seria, pero cada hombre que la vierga a primera vista quedaría embrujado por su belleza y se pondría nervioso. ¿Qué colega ha venido a visitar este Xiangxue hoy? Mientras hacía una pregunta con una voz seductora, la mujer llamada Xiangxue levantó la cabeza con encanto y luego vio a Bai Kyuran de pie en la puerta del patio con un rostro inexpresivo. ¿Bai Kyuran? Capítulo 15 Su Xiangxue Yo Bai Kyuran entró al patio y cerró la puerta, bloqueando por completo la vista de la mujer fuera del patio. Luego saludó a la mujer que todavía tenía una expresión de asombro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Su Xiangxue? ¿Realmente estás aquí? Sí, mucho tiempo sin verte. La cara de Su Xiangxue colapsó de inmediato y el encanto de su cuerpo también desapareció. Desde que mataste a mi maestro, no nos hemos visto mucho. ¿Qué, fingir que no te importa las personas que no saben, pueden pensar que respetas a tu maestro? Bai Kyuran cruzó a Su Xiangxue y se sentó, bebiendo la taza de té que acababa de servir. En aquel entonces, cuando guiaba a la gente de la alianza justa a buscarla, tú fuiste quien me filtró su paradero. Eh, originalmente, la maestra y yo simplemente no teníamos el mismo ideal, y nunca pensé en matarla, pero ella realmente se fue por la borda, incluso quería que me convirtiera en una herramienta para reunir esencia masculina para ella, así que naturalmente tengo que hacerlo. Resistirme. Su Xiangxue vio que la taza de té frente a Bai Kyuran estaba vacía, levantó la tetera y le sirvió otra taza, y luego preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedo encontrarte para hablar sobre los viejos recuerdos? Bai Kyuran respondió. Él dijo eso, Su Xiangxue estaba alerta y preguntó. Bai Kyuran, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Te lo advierto, mi secta Kamasutra nunca se ha cobrado ninguna vida en los últimos años. ¿Por qué estás tan ansioso? No vengo aquí para juzgarte. Bai Kyuran dejó la taza de té y suspiró. Dijiste lo mismo cuando mataste a mi maestro. Su Xiangxue todavía se negó a bajar la guardia. ¿Qué quieres hacer conmigo? No te permitiré tocar a los discípulos de mi secta. Oye, no hables así de la relación entre nosotros a diferencia de la vieja bruja a la que llamaste maestra, que fue locamente tras mi esencia y quiso dejarme seco, todavía mantenemos la amistad incluso durante la guerra entre la alianza justa y la alianza del mal, ¿verdad? ¿Estás tan nervioso, realmente me entristece? Bai Kyuran suspiró. Relájate, esta vez no es para pornografía. NT. No sé a qué se refiere. Su Xiangxue también lo pensó, así que gradualmente se relajó y preguntó. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Recientemente recibí una aprendiz, y esta vez salí para llevarla a practicar. Dijo Bai Kyuran. ¿Qué? ¿Aceptaste a una aprendiz? Su Xiangxue se sorprendió. ¿Masculino o femenino? Uh, mujer, supongo. Bai Kyuran vaciló. Un. Su Xiangxue de repente se sintió infeliz. Es una sorpresa, Bai Kyuran, no pensé que te gustara la vaca vieja se come la hierba joven. ¿De qué estás hablando? Bai Kyuran se tocó la cabeza y se sintió desconcertado. ¿No hay nadie en este reino que no parezca joven en comparación conmigo? Pero después de pensarlo por un momento, no entendió por qué estaba enojada la líder femenina de la secta Kama Sutra, por lo que continuó diciendo. ¿Entonces hay alguna noticia interesante en su red de inteligencia aquí? ¿Sobre el mundo mortal? ¿Nosotros, la secta Kama Sutra, somos solo unas humildes prostitutas, ¿cómo podemos tener una red de información? Su Xiangxue se sirvió una taza de té y, mientras bebía, dijo en voz baja. Usted Bai Kyuran, el antepasado de la secta de la espada King Ming, solo necesita decirle una palabra, y la red de información de la secta de la espada King Ming le proporcionará toda la información que necesita. Por desgracia, líder de la secta Su, tus palabras están equivocadas. Es una pena que el denso Bai Kyuran no entendiera el significado de Su Xiangxue, saludó y sonrió. La red de inteligencia de nuestra secta espada King Ming todavía no es tan buena como tu secta Kama Sutra. Hay dos momentos en los que los hombres son los más sinceros, cuando están borrachos y cuando están en la cama con una belleza. Su Xiangxue lo miró fijamente durante mucho tiempo, y después de ver la mirada inocente en el rostro de Bai Kyuran, de repente suspiró. ¿También estoy confundido por qué estoy enojado contigo? Es tan estúpido. ¿Ah, qué? Bai Kyuran se sorprendió. ¿Por qué estás enojado conmigo? No te provoco, soy inocente. En este momento, Su Xiangxue sintió que su mentalidad podría haber superado a muchos ancianos de la alianza justa. De vuelta al tema principal. El líder actual de la secta Kama Sutra respiró hondo varias veces, luego volvió a levantar la tetera y se sirvió té para ella y Bai Kyuran. ¿Recientemente están sucediendo muchas cosas interesantes en el mundo de cultivo de la provincia de Kang, pero no son adecuadas para un novato en la etapa de establecimiento de la fundación? Bueno, todavía hay una cosa que puede ser adecuada, pero involucra a la familia real, ¿te gustaría escucharlo? Oh, ¿es la familia real otra vez? Son bastante problemáticos. Bai Kyuran lo pensó. Bueno, hablemos de eso, ¿qué es? Recientemente aquí, hay una nueva cosa popular llamada ídol. Dijo Su Xiangxue. ¿Ídolo? Bai Kyuran preguntó. ¿Qué demonios? Escuché que era una palabra de lengua extranjera. De hecho, estaba buscando un grupo de chicas jóvenes y hermosas para cantar y bailar, pero atrajo a muchos hombres en el país para ir tras él. Oh. Bai Kyuran se dio cuenta de repente. Es solo una geisa que vende su arte pero no su cuerpo. Casi, pero trabajan en grupos. Su Xiangxue tomó un sorbo de té y continuó. Entonces, al príncipe coronado del reino Din también le gustó esto, pero hace tres días, fue asesinado cuando fue a ver una actuación reciente de ídol en el reino Din. El emperador del reino Din estaba furioso y pagó muchas recompensas para arrestar al asesino que mató al príncipe. Wow, esto es divertido. Bai Kyuran pregunto. ¿Si es un maestro de artes marciales o un cultivador? La tradición del reino Din es respetar la fuerza, y el emperador del reino Din es también el maestro de artes marciales más fuerte del reino Din. Su fuerza es equivalente a un cultivador en la cima de la etapa Kirrezining. Los rumores dicen que incluso puede luchar contra la etapa Foundation Establishment. ¿Crees que las artes marciales mortales pueden matar silenciosamente al príncipe coronado del reino Din? Su Xiang Sué preguntó de vuelta. ¿Quién define que la etapa de refinación de Ki debe ser más débil que la etapa de establecimiento de la fundación? Bai Kyuran levantó la cabeza. Yo también estoy en la etapa de refinación de Ki. Ningún cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación puede ser mi oponente. No lo menciones, no eres en absoluto la etapa de Ki Refining. Su Xiang Sué pellezcó su cabello negro. Sospecho que el inframundo quiere quitarte la vida, la razón es simplemente que si hay un hombre en este mundo que se queda sin vida pero sigue vivo, el sistema de vida y muerte se atascará. En resumen, ¿hay algo malo detrás de este asunto? Bai Kyuran se levantó y dijo. Gracias por tu información, llevaré a mi aprendiz a jugar, ve a ver. ¿Puedes quedarte un rato? Preguntó Su Xiang Sué. De ninguna manera. Bai Kyuran agitó su mano. Quédate en la secta Kama Sutra, siempre pienso en la vieja bruja, me refiero a tu maestro ella me hizo sentir incómodo, de todos modos, yo iré primero, cuídate. Olvídalo, vete si quieres. Su Xiang Sué suspiró, sentándose en el lugar, sin planear levantarse. Recuerda cerrar la puerta cuando salgas. Entendido. Bai Kyuran levantó el pulgar y cerró la puerta del patio mientras salía. Su Xiang Sué se sentó en el lugar por un tiempo, luego de repente aplaudió. Líder de la secta. Un fantasma flotó afuera del patio, convirtiéndose en una encantadora mujer negra, arrodillándose sobre una rodilla y preguntando a Su Xiang Sué. ¿Cuál es su orden? Ve y revisa. Su Xiang Sué levantó su dedo. Ve a buscar a su aprendiz. Capítulo 16. Bai Kyuran salió por la puerta del reino del placer, y descubrió que su aprendiz estaba en cuclillas en la puerta con otro discípulo de la secta del Kamasutra, y sus hombros temblaban ligeramente. Se acercó con curiosidad y palmeó el hombro de Tan Ruo Wei. Como resultado, Tan Ruo Wei levantó la vista y su rostro se cubrió de lágrimas. ¿Qué has hecho? Bai Kyuran se congeló un momento y preguntó a la discípula de la secta del Kamasutra. ¿La has intimidado? No. Tan Ruo Wei respondió mientras sollozaba. Es que esta hermana me contó su pasado, ser atrapada por un cultivador demoníaco, obligada a convertirse en un kundump, y luego ser vendida a la secta Kamasutra, uuuh, que pobre chica, oh. Bai Kyuran comprendió. Preguntó inexpresivamente. Entonces, ¿te ha contado el seguimiento de esta historia? ¿Qué? Tan Ruo Wei le miró sin comprender. La siguiente parte es. Después de ser vendida a la secta del Kamasutra, trabajó duro para aprender los ejercicios de la secta del Kamasutra, y pronto ascendió a un alto rango de la secta del Kamasutra. Entonces encontró a ese cultivador demoníaco y lo convirtió en un juguete sexual personal. Días tras días, lo cabalgó con tanta fuerza que su hombría quedó lisiada. Bai Kyuran miró al discípulo de la secta Kamasutra y luego dijo en serio, ingenuo, se trata de la secta de la secta Kamasutra, una de las tres principales sectas del mal, ¿vale? El hecho de que ahora hagan negocios adecuados no significa que se conviertan en buenas personas. Recuerda que el matriarcado está muy arraigado en la secta del Kamasutra. Los clientes aquí son sólo los sirvientes de la secta del Kamasutra, los discípulos son los verdaderos amos. ¿El padre de tu emperador llorará y se suicidará por acostarse con una mujer? Eso significa, tan ruue y se quedó pensativo, y luego enfadó al discípulo de la secta del Kamasutra. Me has mentido. No te he mentido. Incluyendo lo que ha añadido este señor, estas son realmente mis experiencias reales. El discípulo de la secta Kamasutra soltó una risita y dijo, Oh, señor, esta hermana menor es realmente divertida. Si te aburres con ella, ¿estás interesado en traerla a nuestra secta Kamasutra? Bueno, cuando se trata de esto, Vaikyuran sonrió con orgullo y dio un espaldarazo a la discípula de la secta Kamasutra. En realidad, soy yo quien te ha mentido. No estoy en un señor demoníaco. Soy de la secta de la espada Kingming. Este es mi aprendiz. ¿Secta de la espada Kingming? El discípulo de la secta del Kamasutra se rió. Señor, realmente te gusta bromear. Por no hablar de la secta de la espada Kingming, ningún cultivador honrado puede tener la ficha más alta de la alianza del mal, excepto, de repente, pareció recordar algo y miró a Vaikyuran de arriba a abajo. Espera, pelo blanco y cejas blancas, parece un maestro de artes marciales cualquiera, de la secta espada Kingming, hola, me llamo Vaikyuran. Vaikyuran le tendió suavemente la mano. Me alegro de verte. Al oír este nombre, la discípula de la secta del Kamasutra se quedó pálida y asustada. No se atrevió a alargar la mano de Vaikyuran, sino que tropezó hacia atrás, sentándose en la puerta del reino del placer. Jaja. Vaikyuran, que estaba de buen humor, se volvió hacia Tanruowei y le dijo. Vamos. He encontrado una buena experiencia para ti. Te llevaré allí. Tanruowei siguió el ritmo de Vaikyuran, los dos salieron de este barrio rojo, entonces Tanruowei miró hacia atrás en dirección al reino del placer y preguntó. Maestro, ¿por qué ese discípulo de la secta Kamasutra de hace un momento le tiene tanto miedo? Bueno, no es gran cosa. Vaikyuran lo pensó y respondió después. Acabo de matar al antiguo líder de la secta Kamasutra. ¿No es suficiente? Dijo Tanruowei. Siguiendo a Vaikyuran hasta la salida de la puerta de la ciudad, Tanruowei preguntó maestro, ¿a dónde vamos ahora? Vaikyuran la miró y tiró de su brazo. Vamos a la capital. En la capital del reino de Din, dentro del palacio real, se reunieron todos los poderosos funcionarios civiles y militares del reino de Din, pero en ese momento no se atrevieron a hacer ningún ruido. El emperador Kupen, que estableció el país, era el guerrero más poderoso del país e incluso de la región de la provincia de Kan. Medía unos dos metros y medio de altura. Su cuerpo era muy corpulento y su rostro era tan furioso como el Vajra. Incluso la gente corriente que no le conocía, al mirarle a los ojos, se asustaba demasiado como para moverse. Pero en ese momento, el poderoso emperador se sentó en su trono, cubriéndose el pecho y llorando. Hijo mío. El emperador Kupen se cubrió el rostro, y las lágrimas se deslizaron por sus dedos. Pasé la mitad de mi vida para conquistar esta gran tierra, que originalmente estaba destinada a ser heredada por ti. ¿Cómo sé que hoy me abandonas y dejas que los viejos lloren a los jóvenes? Su llanto era más intenso, y los doce eunucos que le rodeaban se abalanzaron sobre él, pero no se atrevieron a decir nada. Finalmente, cuando el ambiente se volvió más y más digno, un hombre valiente se levantó. Su majestad. Se destacó de la cola de cien funcionarios, se inclinó ante el emperador Kupen y se esforzó por utilizar su voz más sincera para persuadir. Por favor, reprima su pena. ¿Reprimir mi pena? El emperador Kupen estaba preocupado porque no encontraba la forma de desahogarse. Esta vez, este valiente hombre se golpeó el hocico. Rompió a llorar y se enfadó. Es fácil decirlo, no es tu hijo. Se lo pensó y luego anunció. Soldados, ejecutad al hijo del ministro de asuntos internos. ¿Qué? El valiente y destacado ministro se asustó de repente como la tierra, temblando como la paja. Pero fue inútil. Los doce únicos habían empezado a elaborar el edicto imperial, y los colegas que estaban a su lado le miraban con admiración y ojos lastimeros. Por cortesía del departamento de rituales, el ministro de asuntos internos no se atrevió a resistirse a la decisión del emperador Kupen. Si ahora se atrevía a decir la mitad de la palabra no, el emperador Kupen, que ganó el mundo por la fuerza, le aplastaría la cabeza sin dudarlo. Maldita sea. Al ver que el ministro de asuntos internos volvía a la cola con la cara desencajada, el emperador Kupen se cubrió el pecho muy sinceramente y suspiró aliviado. Ahora, de repente, me siento mucho mejor. Por cierto, ¿cómo se ha llevado a cabo la detención y el asesinato del príncipe? Esto, su majestad, el ministro de seguridad pública, encargado de supervisar el asunto, se levantó de la cola con una cabellera y enterró la cabeza a ras de la cintura. Somos incompetentes. Sobre el caso de su Alteza Real, todavía no hay ninguna pista, un montón de desperdicios. El emperador Kupen dio una palmada en el trono y asustó a los dos eunucos que le rodeaban. ¿Qué pasa con mi recompensa? ¿Hay algún progreso para el grupo de autoproclamados maestros de artes marciales? Su majestad. La voz del ministro de seguridad pública seguía temblando. Ninguna de las personas que se han hecho cargo del trabajo ha regresado, mierda. El emperador Kupen estaba furioso. Ya que el pueblo no puede resolverlo, entonces aumenta la recompensa. Invita a cultivadores de alto nivel. ¿Y los guardianes? ¿Dónde murieron los varios guardianes que críe? Pídeles que lo comprueben conmigo. Pero, su majestad, para invitar a los cultivadores, el precio, el ministro de finanzas dudó. Nuestro país no está falto de dinero. Añádeme dinero. Dijo el emperador Kupen con enfado. Sin importar si la otra parte es un humano o un monstruo, debo cortar en miles de pedazos al culpable que mató al príncipe. B. Capítulo 17. La ciudad imperial, la puerta de Baiyuan. Entre la interminable corriente de gente, Bai Kiuran y Tan Ruoui entraron en la ciudad más grande de este país. Esta ciudad es aún más grande que nuestra capital de Shang Tsuan. Tan Ruoui suspiró mientras miraba los edificios de estilo rural alineados uno al lado del otro. Por supuesto, hay diez países en la provincia de Wu, mientras que la provincia de Kang solo tiene tres. La fuerza nacional es definitivamente más fuerte. Dijo Baiyuan mientras caminaba. Ah, sí, Ruoui, a partir de ahora, tu examen comienza oficialmente. A continuación, no te ayudaré. Tienes que confiar en ti mismo. Maestro, ¿vamos ahora al palacio? Preguntó Tan Ruoui. No lo sé. Bai Kiuran contestó sin saber. De acuerdo. Al verlo así, Tan Ruoui se dijo a sí misma. Entonces vayamos ahora al palacio. Como antigua princesa de un país, el palacio imperial era equivalente a la casa de Tan Ruoui, así que aunque estuviera en un país extranjero, podía encontrar con agudeza la ubicación del palacio imperial. Después de mirar a su alrededor, Tan Ruoui se adelantó, y Bai Kiuran la siguió sin decir nada, como si fuera una sombra detrás de ella. Tras llegar a la puerta del palacio y preguntar a algunos transeúntes, Tan Ruoui encontró con éxito el lugar donde la gente solicitaba una recompensa por perseguir al asesino del príncipe. La orden de recompensa emitida por el propio emperador era naturalmente grande, por lo que obviamente no dejaría participar a todo el mundo. En la puerta de la solicitud, una persona tiene que revisar su habilidad y debe pasar el revisor para entrar. Sin embargo, esto era completamente trivial para Tan Ruoui, que ya ha construido los cimientos. Se limitó a soltar su espada Kunlin y se dio la vuelta, y los dos revisores se sorprendieron y la recibieron respetuosamente. Detrás de la puerta había un patio, y dentro del patio, además de Tan Ruoui y Bai Kiuran, había muchos otros. Tan Ruoui miró a su alrededor. La mayoría de estas personas eran maestros de artes marciales equivalentes a la etapa de refinamiento del Ki. Sin embargo, además de ella, todavía había varios cultivadores que habían alcanzado la etapa de establecimiento de la fundación. Una chica alta con cola de caballo, y dos hombres y mujeres de pie, uno al lado del otro, más juntos. Los cultivadores podían cambiar su físico, así que nadie era feo. Cuando Tan Ruoui entró, los cultivadores también se fijaron en ella. Los demás cultivadores le echaron una mirada y luego apartaron la vista, excepto la chica de la cola de caballo que se acercó a ella. Hola. La chica alta con la cola de caballo negra tendió la mano a Tan Ruoui. ¿Eres de la secta espada King Ming? Tan Ruoui se congeló por un momento, e inconscientemente giró la cabeza hacia Bai Kiuran, pero este miró al pilar rojo que tenía al lado y silbó en su boca, fingiendo no notar la mirada de su aprendiz. Tan Ruoui lo pensó y elevó la vigilancia en su corazón, luego extendió la mano y tomó la de la hermana. Sí, soy Tan Ruoui, un discípulo de la secta espada King Ming. ¿Quiénes son? La secta del ejército celestial, soldado de primera clase, Zuo Yanfei. La chica de la cola de caballo sacó una ficha, sonrió y respondió. Resultó ser una persona del ejército celestial. Tan Ruoui sonrió tras confirmar la ficha. Larga admiración. Ejército celestial, suena como el nombre de cierto ejército, pero en realidad, es una de las cinco sectas principales de la alianza justa. Cada una de las cinco sectas de la alianza justa tiene sus propios lugares destacados. La secta de la espada de King Ming tiene la mayor capacidad ofensiva entre los cultivadores del mismo nivel. La academia Xuanfa tiene la mayor capacidad defensiva, la Xiandu Zhurong es la más rica y el ejército celestial es el más numeroso. Esta secta fue creada por un general humano que sobrevivió a la guerra entre humanos y demonios. El nombre de la secta también se derivó del nombre de un ejército en la guerra. La jerarquía interna de esta secta, la dirección de la secta, etc. Utilizaban el mismo conjunto del ejército de aquella época. La dirección principal del entrenamiento de la secta era también la ley militar y la formación de batalla. Su estilo de lucha era valiente y progresivo. En el ejército celestial, salvo las banderas de mando de los batallones, no había básicamente ningún artefacto. En su lugar, utilizaban armas similares a las del ejército mortal. Espada, hoja, lanza, pero potenciadas con ki, y los métodos de combate de los discípulos del ejército celestial eran principalmente de combate cuerpo a cuerpo. Esta forma de luchar hizo que los mortales de las zonas cercanas al campamento del ejército celestial los llamaran generales celestiales. A mí también me fascina a la secta de la espada King Min desde hace mucho tiempo. Zuo Yanfei sonrió y luego miró a Bai Kiurán, que estaba de pie detrás de Tan Ruo Wei. ¿Es tu hermano menor? Eh, lo es, mientras Tan Ruo Wei dudaba, Bai Kiurán volvió la cabeza, mostrando una sonrisa muy ingenua, amable y sencilla. Sí, hermana mayor, esta vez he venido a practicar con mi hermana. Mis calificaciones son escasas. El maestro dijo que solo puedo salir con mi hermana para ver el mundo. Omg, mi maestro no puede ser tan lindo. Tan Ruo Wei se sintió abrumada por la sorpresa ante su maestro, cuya habilidad para fingir era tan hábil. Pero piénsalo bien, cuando conocí a Bai Kiurán por primera vez, me pareció un guerrero serio. Sin embargo, después de familiarizarse con él, se volvió cada vez más bocazas y trollero. Bueno, eso es lo que es. Zuo Yanfei sonrió. Esta hermana se llama Zuo Yanfei, ¿cómo te llamas? Mi apellido es Bai, hermana mayor. Llámame pequeña Bai. Bai Kiurán se rió. Tan Ruo Wei miró esta escena con una cara compleja detrás de Zuo Yanfei, dudando en hablar. ¿De acuerdo? Al notar la extraña mirada de Tan Ruo Wei, Zuo Yanfei se quedó pensando un rato y pareció haber entendido algo mal. Sonrió y le dijo a Tan Ruo Wei parece que este hermano menor es muy importante para la señorita Tan, llámame Ruo Wei. Tan Ruo Wei dio un largo suspiro y dijo en voz baja. Hermana Zuo Yanfei, es obvio que has entendido mal, en definitiva, no es lo que piensas, Bai Kiurán ayudó a explicar. Hermana Zuo, mi hermana ha practicado ejercicios especiales, y ocasionalmente experimentará, eh, estancamiento de la inteligencia. Solo hay que esperar a que sea experta en el funcionamiento. Ah, lo entiendo. Zuo Yanfei asintió incomprensiblemente. Así que estos son los ejercicios de la secta espada Qingming, tan misteriosos. En ese momento, también llegaron los funcionarios del reino Rin. Un anciano que llevaba un uniforme oficial negro bordado con grullas blancas, el mar y el sol, fue acompañado por dos guardias con espadas a este patio. Hola a todos, soy el ministro de seguridad pública. Arqueó la mano a todos los presentes. Creo que el propósito de que estéis aquí está muy claro, así que no diré más al respecto. No limitamos los medios, tanto si estáis cooperando como si andáis solos. Si estáis cooperando, la cuestión de la asignación será discutida por vosotros. Esta vez su majestad ha añadido una recompensa, siempre que atrapes al asesino que mató al príncipe, no importa si la otra parte está viva o no, además de la recompensa anterior, también puedes recibir una hierba de grado 3 en el tesoro nacional. Los guardianes se encargan de comprobar el resultado. Debes traer la cabeza como prueba, eso es todo. Capítulo 18. Tras el anuncio del ministro de seguridad pública, el patio se llenó inmediatamente de los susurros de todos. Después de pensarlo, Zuo Yanfei también preguntó a Tan Ruowei. ¿Ruowei, qué piensas? ¿Qué quieres decir? Se preguntó Tan Ruowei. Quiero decir. Zuo Yanfei sopesó sus palabras y dijo. ¿Esta vez, podemos actuar juntos? ¿Juntos? Correcto. Zuo Yanfei asintió y dijo. No me gusta dar vueltas, dilo directamente. Ruowei, tanto tú como yo somos discípulos de las principales sectas de la alianza justa. ¿Una hierba de grado 3? Podemos conseguir una fácilmente con una pequeña contribución. No me interesa la recompensa de este emperador, y tu situación debe ser la misma. Esta vez bajo la montaña para ganar experiencia. Ahora mismo estoy más interesado en el asesino que mató al príncipe. ¿Qué tal si actuamos juntos? Tan Ruowei se quedó pensando un rato. Es cierto que con Zuo Yanfei y ella, una hierba de grado 3 no es nada. De hecho, cuando Vaikyuran no tenía nada que hacer y estudiaba el refinamiento de píldoras, cada vez que Tan Ruowei le veía utilizaba varias hierbas de grado 1 para sus experimentos. Además, ambos pertenecían a la alianza justa. Aunque Zuo Yanfei tuviera alguna mala intención, es imposible perjudicarla abiertamente. Como cultivadora de la etapa de establecimiento de la fundación del ejército celestial, la fuerza de Zuo Yanfei estaba absolutamente garantizada. Entre todas las personas presentes, era sin duda la mejor opción como compañera de equipo. Para Zuo Yanfei, Tan Ruowei era definitivamente lo mismo. Los dos eran las personas más fáciles de establecer una relación de confianza mutua. Así que, tras pensarlo un poco, Tan Ruowei asintió y dijo si, vayamos juntos la próxima vez, hermana Zuo. Llámame Yanfei. Al oír la respuesta de Tan Ruowei, Zuo Yanfei sonrió felizmente y luego dijo. Entonces salgamos primero. ¿Buscamos a más compañeros? Tan Ruowei siguió a Zuo Yanfei y preguntó al mismo tiempo. Los pasos de Zuo Yanfei se detuvieron un momento. Miró alrededor de la gente del patio y dijo con ligereza. No puedo creer a ninguno de ellos excepto a ti. ¡Ongo, qué machista! exclamó Tan Ruowei en su interior. Los dos salieron juntos, y Baiki Ulan apareció silenciosamente detrás de los dos como un fantasma. Después de salir, Zuo Yanfei encontró un lugar apartado y luego comenzó a discutir el caso con Tan Ruowei. En el camino, me enteré en la ciudad, y el asesino que mató al príncipe del reino Ding no debe ser un mortal. Dijo Zuo Yanfei. Para encontrar al asesino, ahora necesitamos más información. Tan Ruowei giró la cabeza inconscientemente en ese momento y miró a Baiki Ulan detrás de ella. Ruowei, ¿por qué tienes que mirar siempre el hermano Bai? Zuo Yanfei se sorprendió. Así es, hermana mayor. La hermana Zuo Yanfei está hablando contigo. Dijo Baiki Ulan con descaro. En secreto, transfirió el sonido al oído de Ruowei. Mírame. Cuidado con la espondilosis cervical. De acuerdo. Tan Ruowei frunció el ceño y pensó un momento, luego sugirió tímidamente. Creo que tenemos que echar un vistazo al cuerpo del príncipe. Buena sugerencia. Zuo Yanfei asintió y alabó. Pero ese es el cuerpo del príncipe. Como familia real, Tan Ruowei sabía lo dolorosas que eran las reglas reales. ¿Aceptará la familia real del reino de Invernos? Iré a preguntarles directamente. Dijo Zuo Yanfei con tono dominante. Si no nos lo permiten, nos saltaremos este caso. Tras terminar de hablar, Zuo Yanfei caminó majestuosamente hacia el palacio del reino Rin. Aunque afirmaba que sólo era una soldado de primera clase del ejército celestial, en ese momento ya tenía el aura de batalla de una generala. Tan Ruowei se quedó un poco atrás y empezó a susurrar a su maestro fingiendo. El comportamiento de la hermana Zuo es realmente sorprendente. ¿Son todos los discípulos del ejército celestial así? Casi, en las cinco sectas, su gente es la más parecida a los soldados y la más disciplinada. Bai Kiuran finalmente volvió a la normalidad y asintió. Sin embargo, el estatus de Zuo Yanfei definitivamente no es el de un discípulo ordinario. Sus calificaciones son similares a las tuyas, y se convierte en una soldado de primera clase durante la etapa de establecimiento de la fundación, lo que significa que su nivel en todos los aspectos no es definitivamente bajo. Debe ser una élite en la generación actual del ejército celestial. Tengo mucha curiosidad por saber qué clase de persona es el líder de la secta del ejército celestial. Dijo Tan Ruowei. Su líder de secta se llamaba del Mariscal. Otras sectas le llamaban generalmente capitán, pero bueno, ese tipo, un, supongo que te va a decepcionar. Bai Kiuran sonrió. ¿No es siempre igual que Hue Yunzi? Dijo Tan Ruowei con sudor frío. No, el Mariscal del Ejército Celestial parece un soldado de sangre. Pero en realidad, este maníaco del entrenamiento es demasiado fanático, y el fanatismo tiene tendencia al automasquismo. El rostro de Bai Kiuran se ensombreció, parecía recordar cosas muy desagradables. No preguntes en detalle, es por tu propio bien. Los tres caminaron hasta el palacio imperial del reino Rin. Zuo Yanfei llevó a los dos al exterior del palacio de forma muy agresiva, y luego hicieron sus propias peticiones a los guardias que custodiaban la puerta del palacio. Al cabo de un rato, dos sudorosos eunucos salieron y condujeron a los tres al interior del palacio. El eunuco condujo a los tres por el vasto palacio, girando a izquierda y derecha durante mucho tiempo, y finalmente los llevó a un patio especialmente apartado. En el patio había mucho equipo de entrenamiento y maniquíes. En el centro del patio, había un hombre musculoso con la parte superior del cuerpo desnuda y una altura de unos dos y cinco metros. Estaba encendiendo una gran roca, su sudor se convertía en un vapor blanco visible a simple vista por encima. Al ver que el eunuco venía con tres personas, el hombre fornido dejó el canto rodado, cogió una toalla de una bandeja que sostenía un joven eunuco y se secó el sudor. Soy el emperador Cupen que fundó el país. El hombre fuerte lanzó la toalla al eunuco que estaba a su lado. He oído que tres de vosotros habéis pedido ver el cuerpo de mi hijo. Sí. Zuo Yanfei asintió y admitió sin cambiar su expresión. Ok. El emperador Cupen reflexionó durante un rato, y de repente se precipitó hacia ellos. Coged mi palma. Su cuerpo estaba lleno de energía dorada, y sus músculos se abultaron como los de un dragón furioso, y entonces el emperador del país levantó la palma de la mano y se precipitó hacia Bai Kiuran. Bai Kiuran se mantuvo intacto, incluso se acercó a sus fosas nasales. Los ojos de Tan Ruo y saltaron, sus palmas se levantaron ligeramente y las bajó. Zuo Yanfei dio un paso adelante, sorbió y levantó la palma sin miedo. Las dos desproporcionadas palmas chocaron entre sí con un estallido, y el flujo de aire dorado se envolvió en un elemento real extremadamente frío, extendiéndose alrededor, destrozando el suelo circundante, y también condensando los escombros en hielo. Zuo Yanfei y el emperador Cupen retrocedieron unos pasos, la cara del primero no cambió, mientras que la del segundo se puso ligeramente roja, pero volvió a la normalidad un momento después. Su majestad es realmente bueno. A la voz Zuo Yanfei, muy pocos pueden utilizar las artes marciales mortales para sujetarnos así. Jaja, tú también eres una chica que no era menos macho que cualquier hombre. El emperador Cupen sonrió con mucho desparpajo y dijo han venido antes varios grupos de personas, y expusieron las mismas opiniones que tú, pero todas son vanas. Dijeron lo poderoso que es ser un cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación, como son superiores al guerrero mortal, pero cuando los he puesto a prueba así, nadie puede bloquear mi palma. Tú eres el primero. Solo tengo suerte y tengo un buen maestro. Dijo Zuo Yanfei con modestia. Los dos se miraron y se rieron con descaro al mismo tiempo, como si se hubiera establecido una amistad muy delicada a través de los músculos. Entonces, su majestad Cupen, el cadáver del príncipe heredero, ¿puede dejarnos revisarlo? Tras la risa, Zuo Yanfei preguntó. Bueno, al menos tu fuerza está por encima de la mía. El emperador Cupen se quedó pensando un rato y saludó. Acepto tu petición. Capítulo 19. Su majestad, por favor, recapacite. El eunuco que estaba a su lado se apresuró a persuadirle. Ese es el precioso cuerpo de su alteza real. Está muerto. ¿De qué sirve dejar un cuerpo? ¿Puede servir para sustituir a mi hijo y heredar mi reino? El emperador Cupen torció las cejas y dijo con rabia. Más vale dejarlo actuar y ayudarme a encontrar al asesino que mató a mi hijo. El eunuco estaba tan aterrorizado que le temblaban las piernas, se arrodilló en el suelo y continuó disculpándose. El emperador Cupen respiró profundamente dos veces, y pareció ajustar su temperamento. Luego miró a Bai Kiuran y a Tan Ruei a un lado y preguntó ¿Son estos dos tus compañeros? ¿También son fuertes? No, no, este es solo un hermano menor, su nivel de cultivo no es alto. Zuo Yanfei señaló a Bai Kiuran y a Tan Ruei y dijo. Pero esta chica, al igual que yo, es de una famosa secta, y su fuerza definitivamente no está por debajo de la mía. Oh. El emperador Cupen miró a Tan Ruei y se preguntó. ¿Una chica tan débil? Su majestad, yo también soy una chica. Dijo Zuo Yanfei con desagrado. No es lo mismo. A simple vista, puedo saber que la señorita Zuo era una heroína machista. El emperador Cupen agitó la mano. Pero esta chica parece mucho más débil, y cuando no habla, se siente como el tocador de todos, no, como mis hijas. ¿Estás diciendo que no soy femenina, que no soy una verdadera dama? El semblante de Zuo Yanfei se volvió más desagradable. Pero el emperador Cupen no se fijó en la cara de Zuo Yanfei. Miró a Tan Ruei, sacudiendo sus músculos y enganchado. Vamos, chica, déjame probar tu fuerza. Esto, dejémoslo en el olvido. Tan Ruei dudó. El maestro solo me ha enseñado el movimiento de matar. Temo que pueda matarte accidentalmente. Oh. El emperador Cupen se burló y dijo. Tu jactancia no es poca, pero realmente quiero ver cómo me has matado, pero después de todo, también soy el rey de un país. Si me matas, el resto buscará sin duda vengarse de ti, así que olvídalo. Puedes demostrarme tu fuerza en este caso. Levantó la mano y dijo soldados, llevada a estas dos chicas a ver el cadáver del príncipe coronado. Los dos guardias vinieron del exterior del patio y llevaron a Vaikyuran a un palacio custodiado por soldados con armadura pesada, que albergaba el cadáver del príncipe. El cuerpo del príncipe coronado fue colocado en una plataforma de piedra en el centro de la sala, cubierto con una tela blanca. Los dos guardias no entraron. En su lugar, un viejo eunuco los guió. Se estima que tenía el deber de vigilar lo que iban a hacer con el cuerpo del príncipe. Zuo Yanfei actuó con normalidad. Tras entrar en la sala, no dijo nada, se dirigió directamente al cadáver del príncipe heredero y levantó la tela blanca que lo cubría. El cadáver del príncipe quedó expuesto a los ojos de las tres personas. Gracias al cuidadoso cuidado y conservación de los funcionarios, el cadáver del príncipe del reino digno parecía estar estropeado, ni salía ningún olor. Al heredar los excelentes genes del emperador Cupen, el príncipe heredero era también un hombre corpulento. Aunque su musculatura no era tan grande como la de su padre, sólo con ver este cuerpo, la gente podía saber que la fuerza del príncipe era extraordinaria. Pero se mató en silencio mientras observaba el espectáculo. Zuo Yanfei comenzó a examinar la causa de la muerte. Tan Ruo y también estaba al margen. En ese momento, Bai Kiuran también abrió los ojos y examinó el cuerpo. Tras observar durante un rato, Bai Kiuran supo la causa de la muerte del príncipe coronado. En ese momento, Tan Ruo y levantó la vista de repente y preguntó, hermano menor, ¿tienes alguna opinión? Zuo Yanfei también parpadeó y le miró. ¿Opinión? ¿Qué opinión? Bai Kiuran fingió estar confuso y se rascó la cabeza. Este hermano menor es tonto y miope, ¿qué puedo decir? Maldita sea, es demasiado astuto. Tan Ruo y regañó en su corazón, y después de ver los ojos de Bai Kiuran por un momento, la chica comprendió que debía saber algo, pero este tipo no lo diría, aunque fuera un ataque repentino, podía responder con calma y libertad. Se trata de 3.000 años de experiencia. Así que déjame hablar de mis descubrimientos. Zuo Yanfei señaló una herida en el hombro del príncipe y dijo aquí, es obvio que no está causada por los humanos. Tan Ruo y lo miró, el hombro parecía haber sido mordido por algo, y viendo el grado de desgarro de la carne, realmente no parecía el daño que pueden causar los dientes humanos. ¿Pero de qué es esta herida? Debe ser de un zorro. Respondió Zuo Yanfei. Mi familia solía ser cazadora. Antes de unirme al ejército celestial, solía ir a las montañas con mi padre a cazar. En aquella época, la piel del zorro era muy valiosa. Una vez me mordió un zorro salvaje. ¿Entonces es un demonio? Tan Ruo y recordó la clase de cultura que estudió en King Minghianzon. Pero esto no parece una herida mortal. Sí, pero no hay heridas en la superficie. Zuo Yanfei piensa. Si podemos abrirle el pecho, ah, por desgracia, dos damas. El viejo eunuco que estaba a su lado se sobresaltó y se detuvo rápidamente. Este es el cuerpo del príncipe heredero, no te alejes demasiado. Ay, el emperador Kupé nos dejó ver el cuerpo de su hijo, también debemos darle la cara. Hay que respetar a los muertos, no podemos blasfemar del cadáver a voluntad. El rostro de Zuo Yanfei mostró pesar, pero aún así dijo. Vamos, Ruo Wei, vayamos a ver otros lugares. Tras salir de la sala, Zuo Yanfei y Tan Ruo Wei se dirigieron al lugar donde murió el príncipe. Se dice que el lugar de la muerte del príncipe estaba al lado de un canal de la ciudad imperial. El grupo estaba actuando en la calle junto al canal. En ese momento, todo el piso estaba cubierto por el príncipe rico, y sólo él y sus guardaespaldas estaban aquí. Pero después de que Zuo Yanfei y Tan Ruo Wei dieran una vuelta, encontraron el problema. No hay ninguna señal de jaleo. Dijo Zuo Yanfei. Sin mencionar eso, creo que la herida en el hombro del príncipe heredero es muy extraña primero. Dijo Tan Ruo Wei. Es evidente que se trata de un demonio zorro, pero bajo la protección de los guardias de élite del reino Din, al matar a un príncipe del reino Din equivalente a la cima de la etapa de refinación que sin ser descubierto, el nivel del demonio debe ser alto. Gastó mucho esfuerzo en ocultar los ojos y oídos de todos los guardias presentes y colarse, sólo para morder al príncipe y causarle una herida no mortal. Nadie en su sano juicio haría eso. Entonces no es aquí donde murió realmente el príncipe. Dijo Zuo Yanfei. Alguien debe haber ocultado algo, tal vez para salvar su propia vida, o con otros fines. Capítulo 20. Deberíamos volver al palacio de nuevo. Tras abandonar la escena del crimen, Zuo Yanfei sugirió. Los guardias que siguieron al príncipe en ese momento, deben saber dónde fue la verdadera muerte del príncipe. Hay que acelerar nuestras acciones, me temo que el asesino empezará a ocuparse de estos testigos. De acuerdo. Tangruo y asintió, pero en ese momento, Bai Kiuran levantó de repente la mano. Espera, hermana mayor, hermana Zuo Yanfei. ¿Eh? Hermano Bai, ¿qué pasa? Preguntó Zuo Yanfei con curiosidad. Ahora el caso parece un poco raro. No creo que pueda ayudarte. Bai Kiuran fingió estar avergonzado y dijo para evitar que te arrastre las piernas, debería quedarme en el palacio. Tangruo y se acercó a Bai Kiuran, dio la espalda a Zuo Yanfei y preguntó en voz baja maestro, ¿qué estás haciendo? Voy a buscar amigos en otra parte. La boca de Bai Kiuran no se movió, pero aún así pudo transmitir un mensaje a la mente de Tangruo. Tangruo y recordó inmediatamente al amigo que Bai Kiuran había conocido para obtener información en el reino del placer. Al oír que la secta del Kamasutra estaba llena de mujeres, es de suponer que ese amigo también era una mujer. Al recordar la mala costumbre de la secta del Kamasutra, Tangruo y se sintió un poco incómoda. Pero no pidió que la siguieran. Una vez que consiguió el trabajo, no pudo dejar sola a Zuo Yanfei y siguió a Bai Kiuran al Barrio Rojo. En segundo lugar, esta era originalmente su propia prueba, incluso según las reglas, Bai Kiuran no debería bajar la montaña con ella. La fuerza de Bai Kiuran era demasiado extraordinaria. Si en el futuro iba a algún lugar peligroso, Tangruo y debía tener la fuerza correspondiente si quería ir con él, de lo contrario, solo sería una carga, lo que solo aumentaría los problemas de Bai Kiuran. Así que hizo una pausa y respondió, lo entiendo, hermano, por favor, quédate. Deja que Yanfei y yo nos encarguemos de este asunto. En el pequeño patio del fondo del reino del placer, la bella dama vestida de blanco acariciaba el instrumento de jade que tenía delante. El sonido del instrumento musical era suave, mezclado con el susurro del viento que soplaba las hojas de bambú, lo que daba a la gente una sensación refrescante y agradable. De repente, se oyó un murmullo de viento mezclado con el sonido. La música de Xu Xiangxue continuó, pero suspiró. La próxima vez que vengas, ¿puedes pasar por la puerta, por favor? No me gustan mucho tus discípulos, son tan lujuriosos. Una brisa fresca mezclada con hojas se formó en el patio, una silueta apareció de la nada. Era una hermosa mujer con un velo verde y el pelo verde esmeralda. Se inclinó hacia Xu Xiangxue y le hizo una cortesía. ¿Cuánto tiempo sin verte, princesa? No soy tu princesa. Xu Xiangxue se detuvo mientras suspiraba. Puesto que tú también has venido, ¿significa que los pequeños que están activos en el país son realmente el demonio? Sí, hace poco nos enviaron para llevar a todas las razas demoníacas de las nueve provincias de vuelta al mundo de los demonios. La mujer de pelo verde levantó la cabeza y miró a Xu Xiangxue. Ri, señorita Xiangxue, ¿realmente te niegas a escuchar la persuasión de Kuiluo y a volver al mundo de los demonios? Xu Xiangxue es humana, no un demonio. ¿Por qué debería volver al mundo de los demonios? Xu Xiangxue se tomó la molestia de coger la tetera y la taza de té que había sobre la mesa y se sirvió una taza de té. La vida del emperador demonio está a punto de llegar a su fin. La mujer que decía ser Kuiluo pronunció una noticia impactante. La mano de Xu Xiangxue tembló ligeramente y luego dijo, ¿y a mí qué me importa? Tras la muerte del príncipe coronado hace dos mil años, el emperador demonio no estableció un heredero. Ahora su majestad va a morir, y los diez reyes del mundo demoníaco están a punto de mudarse, se cosecha lo que se siembra. Si el príncipe coronado no hubiera ordenado masacrar a la gente de la provincia de Lin, la espada martriage de King Ming no lo mataría directamente. Dijo Xu Xiangxue sin levantar la vista. El emperador demonio también tiene culpa. Ya que es tan mujeriego, ¿por qué no hacer uno o dos príncipes más? ¿Y ahora quieres que ocupe el puesto vacío por ti? Kuiluo se quedó sin palabras. Deberías irte. La red de inteligencia de la secta del Kamasutra ha encontrado la ubicación del grupo del demonio. Ve a la puerta y mi discípulo te llevará allí. Xu Xiangxue levantó la mano. Sí que hay gente implicada en este asunto, pero espero que puedas actuar con calma. Por fin tenemos dos mil años de paz, no es bueno que nadie vuelva a luchar. Entonces, dimitiré. La mujer de pelo verde volvió a hacer una profunda reverencia, y un torbellino mezclado con hojas envolvió toda su persona, para luego desaparecer. Después de que Kuiluo se marchara, Xu Xiangxue se sentó en silencio durante un momento, y luego dijo de repente salir, se ha ido. Nada más pronunciar estas palabras, Bai Kiuran empujó la puerta del patio y salió. No puedo creer que un día Bai Kiuran también tenga que esconderse de los demás. Xu Xiangxue le miró de reojo, con los ojos llenos de sonrisas. ¿Tienes miedo? No, como has dicho, solo pienso en la paz entre las dos razas. Bai Kiuran se acercó a Xu Xiangxue para sentarse con cierta pena. Después de todo, no solo he matado al príncipe demonio, sino que también he matado a su madre, y Kuiluo definitivamente no es un demonio que piense con calma. Xu Xiangxue sacó una taza de té y sirvió té a Bai Kiuran, que continuó diciendo, y no soy como Buda cara de Jade, que no se defiende ni regaña. Si ella se pelea conmigo, tengo que responder pasivamente. Por su seguridad, es mejor que no me presente ante ella. En realidad, en dos mil años, el odio se ha diluido. Xu Xiangxue puso los ojos en blanco. Si escuchas mi sugerencia, deja que Kuiluo te golpee, tal vez ella resuelva este odio de esta mañana. Con su fuerza, no podrá matarte. ¿Por qué tengo que dejar que me pegue sin luchar? Preguntó Bai Kiuran. No es mi madre. Olvídalo, no odio esa mentalidad tuya. Xu Xiangxue le dio una palmadita en el hombro y dijo, sigue. Bai Kiuran se bebió el té que tenía delante y Xu Xiangxue se puso a copear la taza de té. Hablando de eso, ¿por qué no juegas al juego de entrenamiento amoroso con tu aprendiz la princesa Shangxuan, sino que vienes aquí? Preguntó Xu Xiangxue. ¿No tienes sombras psicológicas sobre la secta del Kamasutra? No, solo vi que había un demonio zorro implicado en el asesinato del príncipe Dingwu. Me acerqué y se lo dije. Bai Kiuran suspiró. Después de todo, han pasado dos mil años, ahora estos jóvenes probablemente no saben qué clase de clan de zorros representa en la raza demoníaca. Pero, a juzgar por la situación de ahora, ya lo saben, entonces solo he venido a tomar una taza de té. ¿No te importa tu aprendiz? Preguntó Xu Xiangxue. El tipo que mató al príncipe heredero tiene como mucho el poder de la etapa de establecimiento de la fundación, y la técnica es extremadamente tosca. Contestó Bai Kiuran. Rui Wei también estaba acompañado por un discípulo del ejército celestial. Si los dos no podían ni siquiera enfrentarse a este tipo de oponente, entonces tendría que castigarla después de mi regreso. El único problema ahora es que temo que Kuilu se vuelva loca y haga alguna matanza. Entonces, ¿por qué no te vas? No hace falta apresurarse, no es demasiado tarde para esperar a que dos de ellos encuentren el lugar donde se esconden esos pequeños demonios. Bai Kiuran dejó la taza de té y preguntó. ¿O es que el maestro de la secta su no da la bienvenida a un anciano como yo? Por supuesto que soy bienvenido. La música era melodiosa, y la dama de blanco sonreía con delicadeza, lo que podía hacer tambalear el corazón de cualquier hombre. Si quieres, puedes quedarte aquí toda la noche. Capítulo 21. Lo más preocupante para Zuoyanfei ha ocurrido. Ella y Tan Ruoi regresaron al palacio, se despidieron de Bai Kiuran y enseguida encontraron al emperador Kupen, pero los guardias que custodiaban al príncipe ese día ya habían sido decapitados por el enfadado emperador. Por ello, el emperador Kupen también se disculpó ante Zuoyanfei y Tan Ruoi de forma embarazosa. Sin embargo, si vosotros dos queréis investigar este asunto, yo también tengo una suposición. No sé si es fiable o no. El emperador Kupen dijo esto después de disculparse. Según lo que sé de mi hijo, quizá el lugar donde murió no sea el restaurante, sino otro lugar o... Preguntó Zuoyanfei. ¿Cómo puede su majestad decir esto? Lo elegí para ser el príncipe coronado, por supuesto, lo conozco mejor. El emperador Kupen dudó un momento y dijo mi hijo es fuerte e inteligente, tiene piedad filial y otras virtudes. Todo es bueno, excepto que es un poco lujurioso. Por supuesto, creo que para los que quieren ser emperadores, la lujuria no es un defecto. Después de ver el espectáculo, si nada se tuerce, sin duda enviará a alguien para que invite a los miembros del grupo que pueda ver a ir al lugar que preparó para la fiesta de la primavera. Al oír esto, Zuoyanfei se sonrojó ligeramente, pero en cambio, Tan Ruowei, que era de la familia real, no cambió su rostro. Después de pensarlo, preguntó, ¿sabe su majestad donde le suele gustar a su alteza mimar a la misma?